Bueno, muy bien, continuamos en esta mañana de Cruzando Redes cuando pasan exactamente ya 9 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a hacer contacto telefónico, allí en línea con nosotros está Marita Signoli, que vamos a hablar con Marita. Marita vamos a hablar de la Red Solidaria. Nosotros no pudimos estar en una conferencia de prensa que se brindó días pasados, pero sí, vamos a estar en comunicación con ella ahora. Es una de las integrantes, la secretaria de Red Solidaria Pehuajó, así que la vamos a saludar, la vamos a dar buen día. Marita, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Agradezco muchísimo la invitación que me has hecho en nombre de más de 40 instituciones que están conformando la Red Solidaria Pehuajó en estos momentos. Y también, bueno, aprovecho la oportunidad para informar a los oyentes, voy a aprovechar esta oportunidad para que los oyentes sepan el accionar que tiene la red. Bien. Bueno, perfecto, claro, eso queríamos saber. En principio, quiero que me cuentes cómo comenzó esto de conformar Red Solidaria Pehuajó. ¿Cómo salió la idea? ¿Cómo surge? ¿Cómo se empezaron a juntar para esto? ¿Cómo fue la convocatoria? Bueno, mira, esta red comienza a gestarse durante el año 2006 a partir de un conjunto de ideas que van emergiendo en una de las instituciones de nuestra ciudad de Pehuajó, a través de sus reuniones semanales, que es la comisión de asociados del banco que dedicó, que es un espacio viceabierto, cooperativo, solidario, que permite a las personas, bueno, en esta oportunidad me permitió participar precisamente de sus reuniones. Bien, bien, correcto. Bueno, viste que en las reuniones uno va tratando diferentes temas, ¿no? Los temas se van entrelazando, van surgiendo ideas, y bueno, dentro de esas ideas y dentro de ese entrecruzamiento se gestó una muy buena idea que comienza a tener forma y a construirse a partir del 13 de febrero del 2017, y bueno, y concluida de esa manera y empieza a promover esta red solidaria de Pehuajó. Bien. Es decir que en ese día, ya como teníamos esa idea importante, empezamos a convocar alguna de las instituciones, y después, bueno, se fueron enterando otras, y a su vez esas otras hacían de agentes multiplicadores, y de esa manera, bueno, llegamos a hacer hoy más de 40 instituciones. También tenemos de Francisco Madero, de Juan José Paso, y yo creo que de a poquito se van integrando otras. Bien, correcto. Bueno, y cómo se mueve Red Solidaria, cómo trabaja, cuáles son las principales funciones, cómo está hoy Red Solidaria en ese sentido, y cómo es la organización que tiene interna. Bien. Bueno, la red promueva y brinda colaboración haciendo el bien común, es una entidad sin fines de lucro, y se encuentra siempre frente a las necesidades específicas y emergentes que van surgiendo, ¿no? No solo el beneficio, lógicamente, de las entidades que la conforman, y de cada una de ellas, bueno, que cada una dice está ubicada en un entorno-contexto, sino que también todas las instituciones, de una manera u otra, vamos dando respuestas solidarias a la necesidad que va emergiendo. También colaboramos, cooperamos, contribuimos, ayudar a otras personas, viste, y familias, más en estos momentos, con toda la empatía posible, no solo desde la adversidad que es de público conocimiento en este año, sino que tenemos ya casi una trayectoria de cuatro años, donde hemos ido estableciendo nexos entre los que necesitan y aquellas instituciones que de diferentes formas también, dentro de nuestra red, pueden cubrir esas necesidades, ¿no? Bien. También, bueno, como red creemos firmemente en la capacidad de la sociedad y de los ciudadanos, y algunos ciudadanos en general, de dar respuestas y actitudes, bueno, éticas, solidarias, responsables, estamos en una etapa también de concientización para el cuidado de la salud, y salvar un poco en el presente, bueno, al ser humano, no solamente al ser humano, sino también a todas las especies que constituyen, bueno, los seres vivos, como profesora de biología, ¿no? Y en cuanto a lo que vos me preguntabas, Daniel, cómo estamos organizados internamente, bueno, formamos subcomisiones, eso no quiere decir, dice, que de pronto las subcomisiones trabajen paralelamente, sino que tratamos de articularnos dialécticamente, y entre esas subcomisiones está la de comunicación, la de psicobiológico-cultural, o sociocultural también, porque también se hacen algunas actividades, dice, más sobre todo en este momento, de sostenimiento a las personas, frente a los niños, de estas necesidades, dice, a veces de miedo y ansiedad que genera esta pandemia. Y hay otra subcomisión, que es de promoción o fomento de la salud y el ambiente, para prevenir, ¿no es cierto?, no solamente la salud, sino también todos aquellos impactos ecológicos y ambientales que pueden repercutir también sobre las personas y los distintos lugares donde nos encontramos. En realidad, nuestro deseo es no solo de protagonizar una transformación en las comunidades de Pehuajó y en el partido de Pehuajó, sino también de vivirlo, ¿no es cierto?, de sentirlo y entender que tenemos que entender esto de la solidaridad hacia el otro ser humano como prioridad fundamental, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, está bien. Eso está correcto. Digo, ¿cómo tienen lugar físico? ¿Utilizan algún lugar de alguna de las instituciones? ¿Hay contactos para aquellas personas que quieran contactarse con ustedes? ¿Cómo tienen que hacer? ¿Cómo es el nexo con la red solidaria? Es decir que, bueno, primero empezamos reuniéndonos una vez en los lugares de las diferentes instituciones, sobre todo cuando se podía hacer presencial. Claro, claro. Bueno, y en los últimos encuentros, ¿viste?, lo hacíamos en la biblioteca. Generalmente siempre es el primer viernes de todos los meses, de cada mes, a las 13.30 horas. Ese es nuestro lugar físico. Y últimamente lo estamos haciendo a través, ¿no?, de, bueno, de lo virtual. Nos reunimos generalmente a las 20 horas, los días viernes. Pero no dejamos nunca, ¿no es cierto?, de, bueno, de reunirnos, ¿no?, sobre todo. Virtualmente, virtualmente, lo hacen virtualmente, pero lo siguen haciendo normalmente. Guías, lugares de contacto o formas de contactos, telefónico, mail, ¿qué se puede dar a conocer para que la gente se... Mira, sí, cómo no, tenemos, este, bueno, un Facebook que dice Red Solidaria Pehuajó, que ahí la gente se puede comunicar. Después también tenemos una revista a través de Facebook que sale mensualmente, donde ahí pueden encontrar todas las acciones que realizan las diferentes instituciones que conforman a la red, que hemos hecho últimamente, en forma combinada, articulada, y que todas las semanas hay actividades. Ahora estamos también apoyando, o sí, realizando algo creo que es muy importante ya desde hace... Desde que comenzó esta pandemia, ya por marzo, que es tratando de reforzar, precisamente, a través de la Comisión de Comunicación, ¿no?, todo esto de la campaña de prevención. Para eso nosotros tenemos un programa de radio, que se llama Red en Radio, que, bueno, ahora en los últimos meses, precisamente por todas esas necesidades que hablamos al principio, ¿viste?, lo dejamos, lo hacemos algún programa especial para el Día del Niño, el Día de la Madre, porque estamos ocupados con otras necesidades que tiene la población. Y, este, fundamentalmente estamos, este, bueno, que queremos que la gente se asocie a nosotros, que se una a la campaña de concientización, sobre todo para salvar nuestras vidas, la vida de los demás, de la gente que nos rodea, de la familia, y solicitamos a la población tomar medidas extremas de cuidado, ¿no?, ¿cierto? Precisamente, como decíamos hace un momento, para evitar la propagación del COVID-19, entre ellas, hacer el uso correcto del tapa-nariz-boca, porque dice que a veces lo llevan en el cuello, ¿no?, Sí, 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 de acuerdo. El lavado frecuente de las manos, y el mantenimiento de la distancia social, porque de esa manera vamos a evitar también, ¿no?, ¿cierto?, y lógicamente evitar las reuniones familiares y sociales, ¿no?, ¿cierto?, quedándonos en casa, mantener una actitud responsable, fundamentalmente, y no solamente del cuidado de uno, porque uno no tiene que ser egoísta, pero lo que pasa es que si yo no me cuido, tampoco estoy cuidando al que tengo al lado, ¿no?, ¿cierto? Exactamente, exactamente, sí, sí, básicamente es eso. Bueno, Marita, te queremos agradecer este contacto, obviamente, este teléfono del que te hablé, es el contacto permanente nuestro, así que lo podés utilizar para lo que necesiten, te mandamos un saludo, saludos a toda la gente de Red Sol y Aria, y gracias por atendernos, dale. Sí, te quería decir una última cosita, Daniel, disculpame que se hace tanto tiempo. No, por favor, dale. Te quería decirte también que pronto van a recibir una invitación, porque estamos haciendo todas las radios, el grupo de comunicación está preparando spots de audio para que todos los medios puedan pasar relacionados con estas acciones que recién acabamos de hablar, y también se van a hacer, se están haciendo algunos spots audiovisuales que se van a pasar también por los distintos medios y por la pantalla LED de Alcina y Hernández. También tenemos la revista, ya te lo dije, también salió un artículo en la revista Acción del Banco Predicop, la semana que viene tenemos otra primicia, porque va a salir en otra revista un artículo de Pehuajó, que la revista se llama Somos Médicos, y bueno, y todo aquel que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer, bueno, te doy mi teléfono, que es un celular, bueno, 2396 la característica de todos los teléfonos, 431425, también tenemos, te doy los de la gente de la subcomisión de comunicación. Esteban Fauré, 58, 54, 26, Juan Carlos Petamanti, 11, 55, 15, 83, 46, Daniel Juárez, 62, 92, 72, 70, Gastón Azad, 46, 52, 59, y Adrián Heredia, 61, 17, 07. Bueno, todos ellos, más allá de formar parte, viste, de la subcomisión de comunicación, también cada uno tiene su propia institución, ¿no es cierto?, que colabora. Y volverán a hacer árboles, el grupo Solidario No Me Olvide, la biblioteca, bueno, Daniel, que también trabaja con el grupo de Todos Somos, Gastón Azad, que siempre está colaborando y tiene su trabajo de informática, que está abierto a todo el público, y Adrián Heredia, por intermedio del Banco Périco y la Comisión, ¿no? Está muy bien, está perfecto. Bueno, Marita, muchísimas gracias, que tengas buen día. No, muchísimas gracias a vos, que siempre estás colaborando con nosotros, y a su vez, un abrazo a todos los oyentes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la nota. No, por favor, buen día, Marita, hasta luego. Hasta luego. Buen día, que te pasas lindo. Hasta luego, igualmente, igualmente. Bueno, ahí estaba con nosotros, entonces, Marita Signoli, hablando en la Secretaria de Red Solidaria, hablando en la mañana de Cruzando Redes. Por supuesto, quédate con nosotros, hay mucha más información. Ya venimos en un ratito nada más.